Es obviamente muy preocupante cuando el periodismo está en crisis, todo un país está en crisis. Así reaccionaron algunos colegas periodistas frente a la cancelación de la columna de Daniel Coronel en la revista Semana. Daniel Coronel escribe una columna en la que deja en entredicho la credibilidad del medio de comunicación donde él opera. La revista hizo lo que tenía que hacer cualquier medio de comunicación, cualquier organización mediática. Hace un juicio de lo que está pasando y toma una decisión que desde la perspectiva de la censura uno podría ver como atentado, pero desde la perspectiva de la organización mediática, desde la lógica de la organización mediática, es absolutamente razonable. Esta decisión abre el debate frente al delicado tema de la censura y la libertad de prensa. Daniel Coronel escribía en la revista Semana desde el 2005 y su columna era uno de los espacios periodísticos más influyentes del país.